Bueno, Nanín, seguimos con lo que dejamos. ¿A quién ves del momento, no es cierto, que tenga futuro en el musical, digamosle? Porque la revista existe, por supuesto, pero hay poca revista en este momento. Sí, digamos en el musical. Pero que cumplan esa función que tenían que saber bailar, cantar, de todo un poquito. ¿A quién ves en este momento? Mirá, no voy a decir un nombre que la gente desconozca. Yo creo que ella ya se ha colocado en un lugar muy importante. Es una excelente bailarina, es una muy buena comediante. Es bellísima y es mi preferida de todas, Laurita Fernández. Pero coincido con vos para hacer todo, no importa comedia musical, conducir, lo que sea. Pero sin duda, o sea, buenas bailarinas hay muchas. Muchísimas. Buenas cantantes también. Ahora, que se den, que tengan además la altura que tiene ella para bailar. Porque te baila un chacha, te baila música folclorica, tango, lo que sea. Y ella sale bien. Y además se la ve muy fina, delicada, no se la ve vulgar. Y además es una trabajadora. Acá voy a dar mi opinión porque así se llega trabajando. Y hacía años que no teníamos gente así que deje todo por la profesión, ¿no? Porque ella vive para eso. Estoy tan feliz que le vaya tan bien. Yo también. Porque además... Todo el equipo acá la adora a Laurita Fernández. Así que le deseamos lo mejor. Es el futuro que tenemos en Argentina de la comedia musical y de muchísimas cosas. Porque conduce muy bien. Conduce muy bien. Y vos de conducir conocés muchísimo porque estuviste... Bueno, estar atrás de cámara conozco. Pero sí, bueno, algo se aprendió. Tuviste muchos años con el padre de tus hijos, que es Juan Alberto Mateico, lo vamos a nombrar. Tuviste dos hijos. Dos hijos con él. Estuve casada. Por supuesto. Estuve casada con el señor Mateico. Para disgusto de las autoridades. Porque cada vez que leía María del Carmen, Timoico y Mateico, se volvía loco con las K. Sí. Es difícil. Y mis hijos llevan, por suerte y para dificultad de los demás, los dos apellidos. Así que... Rosa María. Rosa María Mateico-Timoico y Juan Bautista Mateico. Juan Bautista Mateico-Timoico. Que ninguno de los dos... Hermoso. Te felicito porque son dos chicos bien aprendidos, digo yo, porque son súper educados. Son amables, ya son grandes, son independientes. Mi hija está en Barcelona estudiando. Yo no puedo creer que... Dios mío. Vos también estuviste en España, así que yo uno todo en el año 79. Sí. Esta noche contigo hiciste presentando junto al cantor, a un cantor español. Hiciste todo un musical allá. Así que... Hice una revista musical allá con Juanito Navarro y Maruja Boldova. Que fue en el Teatro Calderón de Madrid. Y después hicimos todo, gira por el interior y tenía que volver para hacer Barcelona y no sé qué. Y yo corto mi contrato porque me habían llamado para venir acá a trabajar con Antonio Gassalla. Antonio Gassalla, perfecto. Y corté mi contrato. Esto yo no lo he contado mucho. Corté mi contrato en España para venirme acá. El único detalle era que Antonio no sabía que yo había hecho todo eso porque lo había hablado con una tercera persona. Con un representante, alguien intermediario. Un intermediario. Cuando llegó acá, bueno, Antonio no sabía y no había estado convocada y no hice el espectáculo. Pero bueno, fue con suerte porque eso me llevó a la televisión. Y ahí debutaste en la tele, ¿no? Sí. ¿Con qué programa te acordás? No fue mi debut, pero fue mi debut como protagonista. Pero como con un gran protagónico. Sí, con el señor Juan Verdaguer. Con Juan Verdaguer, que qué linda pareja. Yo recuerdo eso. Un recuerdo increíble, un señor tan respetuoso, tan señor. Por algo le decían el señor del humor. Verdaguer fue para mí un... Ese señor sí fue un antes y un después. También hiciste revista con él. Sí, en el teatro. Hiciste revista en el Teatro Maipo. Sí. ¿No es cierto? Y hacían una muy buena dupla. Sí. Él tenía una particularidad que era un cómico paquete, digamos, que se presentaba de smoking, ¿no? Sí. ¿Cómo? Se presentaba siempre de traje. ¿Y a vos te exigía vestirte de una manera...? Porque hacían una pareja increíble, súper lujosa. No, no me exigía vestirme. Él no exigía absolutamente nada. Pero era como que teníamos el tiempo justo. Yo lo conocía mucho a Juan. A Juan le gustaba mi estilo. De hecho, me llevó a Chile un par de veces. Y a lo mejor me preguntaba porque si él necesitaba para algún chiste o rematar alguna cosa. Viste que él contaba chistes. Sí, sí, sí. Pero no se reía. Tenía una particularidad que no se reía. No se reía. Y teníamos un juego que él permitía que yo le tomara el pelo a veces y lo cargara un poquito. Era un cómico que se dejaba cargar. Sí. No todos eran así. No, no. Muy generoso. Y hay un video dando vueltas que yo lo jorobo con la edad, con que se le cae el pelo. Yo era muy jovencita en ese momento, pero Juan, tengo un recuerdo enorme y un cariño profundo. Bueno, porque me ha dado una gran oportunidad de llevarme a su programa. Y en el Mundial 78 también fuiste vedettes. Vedettes. En el Mundial 78. Sí. Que no era fácil. No. Porque era una revista a nivel internacional, ¿verdad? Sí. Y además tuve... Con dirección... Perdón que te corte. No. Con dirección de Gerardo Sofovich, porque vos trabajaste en muchísimas temporadas, te lo debo decirlo, una revista increíble. Contame cómo se formó esa revista. Mira, la del Mundial exactamente, no me acuerdo cómo se formó. Me acuerdo, sí, que ahí creo que Gerardo me dio un cuadro. Sí, así es un cuadro musical muy importante. El de Madame Butterfly era. Por supuesto. Donde yo era uno de los bailarines. Sí. Y antes de salir al escenario me venías a hacer bar mate. Tomábamos mate. Sin lindos recuerdos. Este... Era un cuadro increíble, porque no se usaba ese tipo de cuadros musicales en la revista, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentiste? Porque saliste toda tapada, digamos. Salía así, salía como en la ópera, toda cubierta y después me iban sacando la ropa hasta quedar con muy poca ropa y hacía un adacho. Y utilizaron tu físico rol, digamos, de... Es que parece oriental, sí. La ponja, como me decía Minguito. Es la japonesa, te decía. Sí, que no tenés nada de japonesa. No, y el otro que me había puesto la japonesita era Marrones, también. La japonesita la quiero acá, la japonesita la quiero allá. Así que maravilloso, porque trabajaste con Tato Bores, con Enrique Pinti. Bueno, creo que ellos estaban en la revista esa. Sí, estaba Tato Bores. Otro señor. Otro señor, un señor hecho y derecho, digamos. Sí. Y trabajaba Mimi Pons. Sí, era la primera vedette. Que fue compañero, después vamos a hablar en Extinguidas con vos. Sí. Era la primera vedette y ahí dejó Mimi de trabajar en la revista, ¿verdad? No sé si tengo bien la data. Sí, ahí se casó. Se casó con Alberto González. Con Alberto González, el hermano de Zully Moreno, estrella del cine argentino. De paso hacemos escuela. Exactamente, que era él el director del teatro. El director artístico y el gerente artístico del Teatro Maipo durante muchísimos años. Sí. Que se llamó, le pusieron la catedral de la revista. Exactamente. Donde vos trabajaste durante muchos años. Y las mujeres eran elegidas en el Teatro Maipo. Sí. En esa época no había todo lo que hay ahora, digamos. Para prepararse físicamente no había un cirujano, digamos. Ah, no. Eran todas mujeres naturales. No había ni lipo ni nada. Ahí tenías lo que Dios te había dado. ¿Cómo se llevaban con eso? Contame un poco. Y cada uno hacía lo que podía. Claro. Cada uno hacía lo que podía, sí. Muy difícil. Había algunas trampitas para salir del escenario. Ah, sí, había trampitas. Sí, sí. Siempre hay algunas trampitas. Por ejemplo, trampitas porque, por ejemplo, no había operaciones de busto como hay ahora. No, algunas chicas lograban hacerlo, pero era una cosa más rara. No era común, no era común, no todo el mundo se animaba. No, no. No existía la celulitis, o sea, no había mujeres con celulitis. No, bueno, además usaban las medias caladas que, digamos, embellecen muchísimo las piernas. Claro. Y después existía una cosa que ahora casi se usa de otra manera y mucho menos, que eran los panchos. Los panchos, que no es un pancho para comer. No. Sino, explica qué es. Es lo que ahora le dicen. Porque si no la gente le va a querer comer, dice, ¿quiere el pancho de la nena? Bueno, no, no, no. Ya ahora no uso panchos, pero era muy jovencita en ese momento. Y eran como lo que se llama ahora los push-ups, que se usaban, que estaban dentro de los utiens que usábamos nosotros en el escenario. Y entonces, claro, se nos veía todas muy voluptuosas, pero era una trampita. Que algunas han tenido percances, porque si no estaban bien hechos, salían volando. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y viene una de las películas en la misma época, que es La guerra de los sostenes, ¿no? Sí, exactamente. Yo quiero que me cuentes cómo llegaste a la guerra de los sostenes. Perdón, no me lo vas a decir ahora. ¿No? En el próximo bloque me lo vas a decir. Claro. Gracias por ver el video. Adiós. No. Gracias. Gracias.